¡Qué tal! ¡Buenos días! ¡Qué bonito martes que estamos todos juntos aquí en DGTV Aprendiendo! Soy Joy Armenta y pues dando paso ya esta semana de inicio de transmisiones del ciclo 2013-2014. ¿Y qué creen? Pues me toca abrir el programa Voz Clara. ¡Qué bonito programa! ¿Verdad? Con los niños, la oratoria, los discursos, cómo se preparan, en fin, todo este, pues, no ritual, toda esa preparación, todo lo que, el camino que hay que recorrer para llegar hasta los concursos, los finalistas, vamos a ver todo esto en este ciclo escolar. Pues bueno, ¿para qué más bla, bla, bla? Déjenme presentar a los primeros invitados del ciclo, las primeras invitadas del ciclo escolar. Bueno, empezamos por la escuela 100, vamos por la 100, porque, ¿saben qué? Déjenme, les paso el chisme, que no me oiga. Este, Jennifer Esquivel Saldaña, está medio nerviosa, entonces por eso le quiero dar primero la palabra a ella. Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias. De la escuela 100. Contenta de que me hayan invitado a este programa. ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa. Bueno, pero ya dominan los nervios, digo, las técnicas de oratoria también te dicen cómo hablar en público. Sí. Y todo eso nos vas a platicar al rato. Y el profesor Alberto García Figueroa, bienvenido, buenos días maestra, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes en la apertura de este programa. Fundador de la escuela. Fundador de la escuela secundaria técnica número 100. Exactamente, ya estamos en 28 años de inaugurada esa escuela. Y ahí llevo trabajando desde entonces en esa escuela. Ay, también le vamos a preguntar ahorita los cambios que ha tenido y cómo la ha visto evolucionar. Ah, bueno. En todos estos 28 años, 28 años ya. Usted es egresado de filosofía y letras. Sí, yo estudié la licenciatura en filosofía en la facultad. Entonces ya platicaremos, ya nos contará todas las anécdotas, todas las leyendas. Claro que sí. Todos esos fantasmas que también hay en todas las escuelas, ahí en la 100 no hay, no hay aparecidos, no hay fantasmas, no hay que dicen. Bueno, se cuenta mucho, pero desde luego no han llegado a mis oídos esas historias. Ok, al ratito vamos a platicar de la escuela 100. Y pues bueno, de este lado tenemos a Denef de León Ochoa. ¿Cómo estás? Bienvenida, Denef. Bien, gracias. Pues tú ya tenías experiencia aquí en DGSTB. Sí. Y ahora estás en este programa, en voz clara, porque eres finalista de los concursos de oratoria. De hecho, estoy igual que mi compañera, un poco nerviosa, pero ya… Ya, con la plática ya y vas a ver que se te va olvidando los nervios. Y tenemos al profesor Cuauhtémoc Aranda Barrera. Bienvenido, maestro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a su programa. Y la verdad pues sí, siempre es un placer estar aquí hablando ante la gente, expresando opiniones, ideas. Que me decía de la 117, ¿desde dónde está? La secundaria técnica 117 está arriba de… Bueno, yo les digo las barrancas del Álvaro Branco, porque nuestra escuela pues sí da una barranca. Allí en la colonia Averreal. Vaya. ¿Y cómo le hicieron para llegar aquí al centro? Pues en primer lugar nos levantamos temprano. Aprendan, Aprendan. Y bueno, pues en coche pues sí hicimos como una hora de camino, pero siempre hay que planear. Claro, y organizar el tiempo. Exactamente, y en esta ciudad hay que planear, siempre. Entonces la gente no tiene pretextos para llegar tarde. Claro, exactamente, si prevé… Sí, hay que prever. Vamos a llegar puntual a todas las asistías. Exactamente, como en todo, ¿no? Siempre hay que estar planeando para que se obtengan buenos resultados. Claro. Bueno, a ver chicas, pues vamos… ¿Quién me quiere decir primero cómo conciben ustedes la oratoria? La oratoria, podemos sacar mil definiciones de los diccionarios, de lo que nos dicen, pero ¿cómo la perciben ustedes? A ver, ¿quién me dice? Jenny, Jennifer. Bueno, pues a mí me gusta la oratoria porque comunicamos o decimos lo que sentimos. Decimos tantas cosas en la oratoria que no precisamente tenemos que convencer al público, ¿no? sino transmitirle emociones, transmitirle la historia que tú le estás contando. Y bueno, a mí me empezó a gustar la oratoria desde la primaria y es increíble, ¿no? ¿Deneth? Para mí me gusta la oratoria porque es una forma de expresarme. Tú le estás transmitiendo al público que te está oyendo o al jurado o quien sea que te esté oyendo esas emociones que tú estás sintiendo conforme lo estás diciendo. Entonces, así es más fácil convencer a las personas que si lo dices así nada más por decirlo. Exacto, eso es una parte muy importante y las dos están coincidiendo en algo. Están diciendo que transmiten las historias y transmiten las emociones a los demás. En tu caso, Jennifer, empezaste desde la primaria. Sí. Pero ¿cómo se te inculcó en tu casa? ¿Quién te dijo? ¿Tienes que hablar? ¿Cómo te gustó? Me empezó a gustar la historia. En quinto de primaria iba a los concursos de poesía, pero en sexto, ingresé a sexto y se lanzó la convocatoria para el concurso de oratoria en el certamen Benito Juárez. Y mi profesora me inculcó como la historia, ¿no? Estuvo muy al pendiente de mí, que siempre me apoyó, fue la persona que me inculcó a la oratoria. Y desde ahí me empezó a gustar, entré a la secundaria y dije, bueno, quiero seguir con la oratoria y desde primero voy a los concursos que se realizan de Benito Juárez y oratoria libre. ¿Cuál fue tu primer discurso, Jennifer? Se llama Juárez y la reforma liberal. Ese fue mi primer discurso. Juárez y la reforma liberal, pero ya te gustaba la historia, ya sabías de Juárez. ¿Has conservado el mismo discurso o lo has ido cambiando o has tenido modificaciones sobre el mismo discurso? He trabajado con varios discursos. Con varios discursos, aquí ese discurso de Juárez y la reforma liberal fue el que estuve trabajando en la primaria, que trabajé en sexto, donde fui campeona en muchos niveles, la verdad. Y después, primero, trabajé con Juárez, la defensa de la patria, donde ya al transcurso de primero a tercero se le fueron haciendo modificaciones y con ese es el que he trabajado. También tengo otro que es Cuauhtémoc y nuestra mexicanidad, que también es con el que he trabajado bastante. Denef, a ver contigo, ¿tú cómo te empiezas a interesar en la oratoria? ¿Desde chiquita hablabas mucho y te decían en tu casa, ya, déjanos hablar, o cómo fue ese gusto por la oratoria? Bueno, yo empecé desde primera de primaria. A mí, yo participé en un concurso de posi y me empezó a gustar, pero de repente sí se me empezó a hacer aburrido y prefería oratoria, pero como oratoria era hasta que yo iba en quinto o sexto año, dependiendo del maestro o maestra que teníamos, me tuve que esperar hasta sexto grado. Y mi primer discurso fue Juárez vive. Entonces, este, yo ese discurso, conforme iba pasando el tiempo, pues, este, me lo iban cambiando. Y desde primera se podría decir que me interesó. Tu primer discurso, entonces, fue Juárez vive. Sí. ¿Y te acuerdas de él, de ese discurso? No. Es que ese me lo dieron cuando yo en cuarto y me dijeron, tú si quieres ya puedes participar, pero me dieron simplemente a las para participar hasta que fuera en sexto, porque la verdad no me dejaron. Oye, entonces no es, digamos, que tú digas, ya te aprendes el discurso y dices, ya, me lo voy a aprender, me lo sé toda la vida. O sea, ¿sí se te llega a olvidar? Sí. Y bueno, la has cambiado y ahorita, ¿cuántos discursos te sabes de los que has dado? Bien, bien, uno. ¿Qué es el que estás actualmente? ¿Cuál es? Es este... ¿Cómo se llama? Diferencias de géneros. Diferencias de géneros. Fíjate, fíjate qué diferencia, desde Juárez hasta diferencias de géneros. ¿Cómo has ido, sí, cambiando? ¿Cómo has ido modificando? ¿Te gusta la historia? Sí, este... sí, me interesa. Bueno, a ver, tú eres de segundo. ¿En qué materia fue la que saliste mejor el año pasado? En... de matemática... todas. ¿En todas? Ah, mire, niña inteligente, sí. Bueno, pues ahorita nos van a preparar un poquito del discurso. Déjenme preguntarle primero a los maestros. Voy con el maestro Alberto. Maestro Alberto, pues bueno, usted estudió filosofía y conoce a Jennifer con ese interés por el discurso. ¿Cómo surge esta relación entre ustedes, maestro? Yo desde luego doy clase en segundo y tercer año secundaria. Y en primer año ella cuando llegó demostró bastante interés porque inmediatamente anduvo preguntando quién era el maestro asesor de oratoria y que ella deseaba participar en el concurso de oratoria. Y desde luego el interés fue fundamental y ella ya venía con todo ese antecedente que dijo de la primaria. Y demostró desde luego mucha capacidad y no lo ha perdido. Ya está en tercer año secundaria, ha representado a nuestra escuela en primer grado, en segundo y ahora seguramente en tercero también va a ser quien va a competir en el evento de Juárez y también el que organiza en la semana cultural y escuelas secundarias técnicas. Pero sí de mucho interés, de mucha capacidad y muy… ya con muchos elementos propios desarrollados en la oratoria y que los ha ido perfeccionando en el transcurso de estos dos años. Maestro, ¿y cómo son los demás alumnos? Porque aquí hay una cuestión que usted está diciendo, participó en primero, en segundo, seguramente va a participar en tercero, en este tercer año. Sí, porque bueno, el interés de ella y tiene la experiencia, la preparación. Yo sí quiero hablar como maestro, en años anteriores hubo una gran promoción para este tipo de eventos. Recuerdo yo que cuando llegué a la técnica 100, cuando se inauguró, había verdaderas semanas culturales, donde incluso toda una semana para los concursos internos de declamación, de poesía coral, de oratoria, había el tiempo suficiente e incluso había mucha participación. Pero ahora, desde luego, ya se centra más, desde hace años, en que se deben de cumplir con los programas, etcétera, y como que ha disminuido un poco o bastantita la participación en este tipo de eventos. Y entonces son alumnos que a veces tienen el interés, los que generalmente son los que representan a la escuela, pero en nuestra escuela había concursos donde participaban 50, 60 alumnos en los concursos internos y de ahí se seleccionaba a quienes eran mejores. Pero ha habido como un decaimiento en este tipo de actividades. Oiga maestro, bueno, usted les da las materias de historia y formación cívica y ética. En el caso, ahorita que lo mencionó DENER, a lo mejor le ha pasado a usted que dice DENER, pues es que a mí me gustan más las matemáticas, sin embargo esta probablemente no sea un área de matemáticas. ¿Qué necesita un alumno? ¿Interés, conocimiento? ¿Cómo lo clasifica usted? Interés, que desde luego en el caso, por ejemplo, de ella sí lo es. Hay muchos alumnos que tienen la capacidad de elaborar discursos, de tener capacidad de hacer las cosas, sin embargo tienen miedo, es decir, la oratoria siempre implica tener que enfrentarse con un público y no tan fácilmente lo quieren hacer, porque es de más exigencia de tener que enfrentarse al público. Y entonces a veces yo me acuerdo mucho de una frase por ahí que decía Manuel Escorza, un escritor peruano que por cierto murió junto con Ibargüengoitia en aquel avionazo que fue ahí en Madrid, en una de sus partes él decía que él cuando andaba en las partes más altas de los Andes, él decía que ya pararse ahí era una hazaña. Entonces en la cuestión de oratoria yo a veces les decía a los alumnos eso, pero aún así es difícil, que hay que dominar esto y que hay que darles todas las facilidades, porque pararse frente al público es una hazaña y realmente son muy pocos ahora ya y como no hay mucho espacio de tiempo, entonces se ha disminuido ese interés. Pero le digo, en mi escuela llegó a haber concursos de oratoria, hasta 40 alumnos o más participaban en el concurso interno de oratoria. Y si es una verdadera hazaña porque no cualquiera domina hablar ante público, yo me acuerdo a su edad, alguna vez tuve su edad, alguna vez, me daba pena, a mí me daba pena y aún en la primaria los discursos, cuando nos escogían en las ceremonias, era leer, ni siquiera era preparar un discurso, era leer y muchos nos poníamos nerviosos. Los nervios sí traicionan, sí llegan a, inclusive a arruinar el discurso. Y esas, maestro, también se usan técnicas para el dominio de los nervios. Yo creo que es la permanente disposición de enfrentar al público, de que haya experiencias previas y que digan el discurso en distintos grupos, en la escuela. Yo creo, a mí esa técnica era la que me daba resultado para que los alumnos fueran perdiendo el miedo, que lo dijeran primero frente a su grupo y luego en cualquier momento llevarlos a otros grupos y así paulatinamente iban venciendo el miedo. Yo provengo de allá, de Matamoros, Tamaulipas, recuerdo desde niño que había muchos concursos de oratoria allá en Tamaulipas. Incluso llegó a haber campeones nacionales en oratoria. Y entonces era muy frecuente desde primaria, secundaria, los concursos de oratoria. Aquí han disminuido en ese sentido. ¿Verdad? Pero para mí ese es lo que no tanto una técnica, quiero decir, de control interno, sino más bien de estarlos exponiendo, poniendo al frente, como a mí me daba resultados, ¿no? Y me da resultados. Que lo digan en su grupo y luego en los diversos grupos de la escuela. Claro. Bueno, déjenme hacer un alto, ahorita ya voy con usted, maestro Cortemoc, para saludar a las escuelas que nos están viendo, que es emocionante todos. Nosotros no los vemos, pero ellos a nosotros sí. La 69, 56, 100, 17, 54, 65, 71, 98, 46 y 78. Gracias por estar conectados. Gracias por estar con nosotros. Bueno, de la escuela 98, gracias, muchos saludos. Participar en el fortalecimiento de las competencias de nuestros educandos en el desarrollo cultural de México es muy importante, sí. Sí, es lo que está diciendo el maestro, que se debe de dar ese tiempo, más que espacio, tiempo para que los alumnos participen en estas actividades culturales. De la escuela 69, chicas, ¿admiran algún orador en particular? Jennifer. No, la verdad no. ¿Deneth? Tampoco. Ya, la historia también ya les enseñaré algunos de los grandes oradores. Tienen grandes oradores, pero la verdad no me llama la atención. De la secundaria 78, felicidades a los maestros por animar a los chicos para hacer cosas nuevas. Muchas felicidades, maestros. Y ahora sí, maestro Cotemoc, en su caso, ¿cómo visualiza a Jennifer? ¿Cómo la escogió? ¿Cómo la conoció? ¿Cómo se interesó en esta...? ¡A Denef! ¡A Denef! Y es que... Perdón, es que... ¡Chin! Ya debo el desayuno. ¡Ah! Es que estábamos hablando de Denef, que es... Igual me recuerda a Catherine Denef, pero... ¡Chin! Ya me equivoqué. Bueno, a Denef. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo surge esta relación? ¿Y cómo ve... ¿Cómo es que visualizó sus aptitudes para la oratoria, maestro? Pues, a Denef yo le di clases cuando ella cruzaba el primer año en la materia de asignatura estatal. Entonces, a Denef, casi casi hay que decirles, Denef ya, guarda silencio un momento. Ella es invariablemente de las que levanta la mano para participar, le gusta hablar. De hecho, Denef participó el año pasado ahí en la elección para la sociedad de alumnos. Y Denef siempre tiene opiniones. Entonces, yo la visualicé así a Denef como alguien que necesita expresar sus ideas. Pero además, yo le pregunté y ella me comentó que tenía antecedentes de haber participado en concursos de oratoria ahí en la primaria. Entonces, pues, Denef fue mi candidata. Porque además, como dijo anteriormente el profesor, pues antes sí había más participación en cuanto a concursos internos. Pero realmente, pues sí, no había mucha calidad en esos concursos internos. Pero bueno, a pesar de eso, pues sí, siempre hay que estar buscando gente que quiere participar. Más que nada porque hay un gran desconocimiento en cuanto a lo que es la oratoria. O sea, a mí me causa sorpresa y admiración que Jennifer haya llegado a la escuela preguntando que quién preparaba para oratoria. Aquí en la secundaria hay que decirles, mira, ¿quieres participar en oratoria? La oratoria es esto. Entonces, pues yo, para mí siempre hay que agradecer que haya gente que anda buscando oportunidades y tenga deseos de participar en algo. Claro, eso es sumamente importante. Ahora, ¿usted ayudó a Denef con los discursos, con los cambios que le vas haciendo? Sí, yo le ayudo. Yo por lo general a los alumnos o alumnas que preparo, yo redacto los discursos. A veces les digo, mira, a ver qué tema te interesa, a ver, escribe algo, pero pues también es complicado porque desgraciadamente falta mucha preparación en cuanto a la expresión escrita. Si de por sí la expresión oral es complicada, la expresión escrita es mucho más complicada y en ese sentido, a mí siempre me ha parecido un buen ejercicio que los alumnos expresen sus ideas por escrito y si son temas que quieran desarrollar, pues que aprendan a desarrollarlos por escrito, más que nada porque hay gente que habla con faltas de ortografía. Entonces, pues mejor primero que ensayen por escrito, ya vean cómo redactan, cómo pueden hablar y decir y pues ya hablan. Claro. Chicas, antes de continuar y porque ya el tiempo ya ven que… les dije que se iba a pasar muy rápido, pero bueno. Jennifer, bueno, ya empecé contigo, sigo contigo primero. Un pedacito de tu discurso, Jennifer. Bueno, ¿por qué no nos dices todo? ¿Cuánto dura? ¿7 minutos? No, menos, como 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos y ¿cómo te acomodas más parada o sentada? ¿De pie? ¿O sentada? Sentadita, sentada. Sentada entonces para no hacer tantas maniobras. Ok. A ver tu discurso para que todos te vean. Mi nombre es Jennifer Esquivel Saldaña. Soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica Número 100, Guillermo Macío Helguera. Y asisto a este espacio de la Expresión Libre para hablarles sobre Cuauhtémoc y nuestra mexicanidad. Aquí, en la meseta de Anáhuac, hace más de 492 años que la mexicanidad dio su primer grito con Cuauhtémoc. Y hoy, a más de 500 años del descubrimiento de América, no podemos olvidar que bajo el cielo de México, Tenochtitlán, está la sangre conquistada. La mancillada flor del pueblo de Cuauhtémoc con que nacimos a la historia. Al revivir ese origen, al recordar esa sangre derramada que el arcabuz y la espada sepultaron, los mexicanos rescatamos una página heroica que sobrevive al tiempo. Una lección ejemplar que tiene un nombre, el de Cuauhtémoc. Hoy, cuando la historia se olvida y nuestro origen se pierde, quiero recuperar ante ustedes la masacrada voz del primer héroe mexicano. Y quiero hacerla oír con voces exactas a la suya, con voces de relámpagos y estrellas. Cuauhtémoc es el primer héroe que sembró en nosotros la conciencia de la patria y la dignidad nacional ante el ultraje. Este es el primer héroe estremecido ante las tinieblas metálicas de la conquista. Héroe que tiembla con valor ante el despojo. Héroe que lucha sin cuartel ante la infamia. De estos principios, de los que los mexicanos nos sentimos orgullosos, brotó el origen de nuestra mexicanidad y comenzó el despliegue de nuestra nacionalidad. Y esto es así, compañeros, porque del ejemplo de Cuauhtémoc para defender sin desmayo la sitiada Tenochtitlán, nació la interesa mexicana para defender con igual fuerza la invasión norteamericana en el castillo de Chapultepec y la intervención francesa en nuestro memorable 5 de mayo. En ambos casos, en el heroísmo de los niños héroes y la tenacidad heroica del pueblo mexicano dirigido por Benito Juárez, los mexicanos encontramos la semilla sembrada por Cuauhtémoc. A casi cinco siglos de distancia, los mexicanos advertimos que hay raíces que nuestra historia no olvida y que repite. Y es que no hay en nuestra historia, en los principios medulares que como nación nos alimentan rupturas bruscas ni brutales rompimientos. Por el contrario, hay continuidad. Y esta continuidad, históricamente condicionada por las agresiones a la patria, es la continuidad que desde Cuauhtémoc enarbola a nuestros seres. Soberanía, no intervención y autodeterminación de los pueblos, postulados encendidos por Cuauhtémoc en la ingrata guerra de conquista, postulados defendidos por Juárez, reivindicados por Cárdenas y reafirmados por México en el concierto mundial de las naciones. Pero si nuestra mexicanidad nace con Cuauhtémoc, la nacionalidad que irradia de su ejemplo, se expande al sur. En el pasado sin fronteras, pasado de sangre que nos une, los latinoamericanos recogemos lo mismo a Cuauhtémoc que a Lautaro. De la indómita sangre de Cuauhtémoc, de la bravía sangre de Lautaro, nació la sangre que corre al sur del bravo. No, pueblos mestizos como somos, los latinoamericanos llevamos la sangre de Cuauhtémoc y también la sangre de Lautaro. Sin embargo, y es necesario recordarlo, que son los indígenas de ayer y los de hoy, los que conviven con nosotros, los que llevan más pura y más doliente la sangre de Cuauhtémoc. Por ello, no podemos ser cabalmente mexicanos ni enteramente latinoamericanos mientras la servidumbre y la explotación arranquen el grito lastimero de los incas andinos, de los masacrados quichés de Guatemala, de los tarahumaras, tepehuanes, huicholes y coras mexicanos, que no podremos crecer como nación ni afirmarnos como habitantes de nuestra América Latina, mientras el indio vejado y humillado permanezca en su mundo de lejano desamparo, que no honraremos a Cuauhtémoc ni rescataremos el valor de su legado, mientras los indígenas, desde la profunda zona de su dolor diseminado, mueran en el silencio ignominioso del olvido. Gracias. ¡Bravo! No, pero ¿qué sentimiento le echas, Jennifer? Y ahorita de los nervios yo no te creí absolutamente nada. Sí, no, este, sí me pongo algo nerviosa. Pero no mucho. No, muchas felicidades, muy bonito discurso, este es el discurso Cuauhtémoc y la mexicanidad. Ajá. Muchas felicidades. Gracias. Benef, vamos contigo. ¿Tú qué discurso es el de Juárez vive? No. ¿Cómo se llama tu discurso? Es la diferencia de géneros. La diferencia de géneros, perdón, diferencia de géneros. Vamos a escuchar tu discurso. Uno nace niña o niño, se convierte en mujer u hombre. Y generalmente, esta diferencia sexual establece una jerarquía entre ambos sexos. La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social. Por eso, al hablar de igualdad, nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres con relación a los hombres. Y como la desigualdad sexual no va a desaparecer, ¿de qué manera se puede abordar esta cuestión que, finalmente, encarna en el nudo de la aspiración democrática que todas las personas sean considerados ciudadanos y ciudadanas iguales? Existe gran complejidad en la utilización de los contextos de igualdad y de diferencia de género. Así, por ejemplo, en la teoría política, la igualdad se utiliza en un contexto en particular o en un uso en específico. Y definitivamente, la ignorancia es fuente directa de los abusos, que en muchas ocasiones se convierten en violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, la doble moral de las mujeres hace que nos consideren más buenas, fieles y castas que los hombres. Los sujetos dominantes tienen que ser hombres. Ellos no aceptan el código moral de las mujeres, aunque interiormente declaran que es mejor. La mujer queda como guardiana de la familia, se incursiona en el campo laboral. Puede ser aceptable, pero eso sí tiene que quedar excluida de la vida pública. Además, la razón de fondo por la cual la mujer no es concebida como sujeto radical, en que es conceptualizada como perteneciente al ámbito de la naturaleza, ya que supuestamente a la mujer la requiere la ley de la naturaleza, por lo tanto su deber ético se define, pues claro, en reproducción. Ni el hombre, ni la mujer, debo olvidar que todo diferencia a la mujer del hombre, todo es oposición entre ellos si entre ellos no se da un buen consorcio, pero todo les liga y les hunde si buscan armoniosamente completarse. Y no hay que pensar, o como nos lo han hecho creer, que todo se ha resuelto en la actualidad, donde existe una gran equidad, ahí la subordinación no se muestra con el vistoso rostro de la discriminación, sino con el sofisticado gesto de la neutralidad. Por lo tanto, profesores y profesoras, eduquen con igualdad. Madres y padres de familia, corrijan, dirijan, eduquen y traten con igualdad. Hombres, niños, jóvenes y adultos, respetan a las mujeres. Mujeres, niñas, jóvenes y adultas, hagamos valer nuestros derechos. Gracias. ¡Bravo! ¡Denep, qué bonito! ¡Denep, qué bonito! ¿Cómo llegaste a esto que estás diciendo, a esto que estás expresando? Bueno, porque a mí, cuando yo estaba muy pequeña, yo sí veía que había desigualdad. Bueno, no por parte de mi familia, pero sí en las calles. Más cerca del micro. En las calles, cómo el hombre trataba a la mujer. Entonces, yo necesitaba una forma de expresarme, pero al ser niña, muchas veces los adultos no nos toman en cuenta. Entonces, estuve buscando la forma. Y por eso, a partir de segundo grado, me gustó la oratoria. Porque vi que así pude expresar lo que a mí me interesa y lo que a mí me enoja. Pero qué bello, qué bonito. Y vean también, cómo después del discurso se les olvidó y cambiaron las dos. O sea, hasta la voz más alta, tanto de Jenny como de Denef. Bueno, rápido, porque no sé cómo voy de tiempo y creo que ya me queda poquito tiempo. Sí, los mensajes que nos están llegando por el chat. De la Escuela 56, felicidades por su entusiasmo en la oratoria. Escuela 78, Lulú, muchas gracias por estar con nosotros. Es un orgullo tenerlas en secundarias técnicas. De la Escuela 98, no solo fortalece la cultura, forma individuos que establecen comunicación, comunicación asertiva en cada ámbito de desarrollo a todo nivel. Es importante enfrentar retos y demostrar dichas capacidades originadas en la educación básica. Así que, pues, muchas felicidades. Y de la Escuela 100, felicidades mi niña Jenny. Tan expresiva como siempre, estamos orgullosos de ti. Muchas gracias de mi escuela. Chicas, algo por último, algún mensaje que les quieran a sus compañeros, algo que quieran decir. A ver, Denef. Bueno, yo les recomiendo que entren en la oratoria. Si buscan una forma de expresarse libremente y que los adultos la toman en cuenta y que las puedan oír, que sea la oratoria. Aparte, no solo para expresar lo que sientes, sino para tener un conocimiento más amplio, ¿no? Yo recomendaría la oratoria. Qué bueno, qué bueno, pues, chicas, muchas felicidades, maestros, muchas felicidades, pues, bueno, por impulsar a estas niñas, por motivarlas, por motivarlas y dejar estos espacios abiertos para todos los demás. Un último mensaje, maestros. Bueno, invitar a todos los alumnos que se incorporen a los concursos de oratoria, puesto que es con la oratoria como podrán ellos organizar bien sus ideas, sus conocimientos y podrán decirlos abiertamente a todos. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. Sí, yo haría una invitación a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas y cuando hablo de comunidad, no solo estoy pensando en los alumnos y en las alumnas, en los profesores, en los directivos, que expresen sus ideas, no solo en la oratoria, sino en la vida diaria, porque eso es parte de la transformación de la sociedad mexicana y necesitamos que la gente siga hablando para que en algún momento dado nos escuchen. Claro, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, maestros. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, y pues bueno, no se despeguen, ya llegó Ángel para contarnos los cuentos con Ángel, el primero de este ciclo escolar. Les mando un beso, soy Joé Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. ¡Gracias por la superación del médico, médico, médico! Gracias.